¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Cristian. Alcalde. Sí, estamos muy preocupados por las imágenes que nos llegaron durante la tarde, la localidad completa, el centro, y lo estamos observando con niveles de aguas muy, muy altos. Y queremos preguntarle acerca de la situación a esta hora, la afectación que hay en la población de Lota. Mire, esto no había ocurrido en el año 84. Está desbordado en el centro del canal Capolicán. Y canal Julio Ríos. Y ahí hay un compromiso del gobierno, ¿no es cierto?, de la DOH, obra pública, que acelere el proceso. Ya, porque si no, no va a pasar como el Vivo 3. Nos dicen en el 2025, en el 2027 y al final, ¿no es cierto?, 2030. Yo creo que hay que acelerar ese proceso, ¿no es cierto?, del proyecto del canal Capolicán. Ya, que esos productos que se desbordan en todo el centro de la ciudad, feria, comercio, las calles principales, ¿no es cierto?, y donde está también ubicado el hospital. Entonces, yo hago un llamado a acelerar el proceso del canal Capolicán y el canal Julio Ríos. Ya, efectivamente, tenemos colapsado, ¿no es cierto?, todo el centro de la ciudad. Hemos atendido errores de 177 familias, inundaciones, derrumbes, deslizamientos, los deportes del canal, socavón, en fin. Y, además, Colcura, que está al sur, a 8 kilómetros, más o menos, del centro de la ciudad, 6 kilómetros de la ciudad, eso es. Ahí, ¿no es cierto?, también tenemos un problema serio en varias poblaciones, en las comas de terreno, ¿no es cierto?, pero son vecinos, están inundados, ya, porque no tiene salida, no tiene causa el agua. Y en Chivilingo, poco más del centro, ¿no es cierto?, al sur, también está Chivilingo, y ahí hacen una par de horas que subió también el, yo diría, el nivel, ¿no es cierto?, de agua en el río Chivilingo. Pero esa es la situación, nosotros estamos abordando con los recursos que tenemos, Sendapres se ha portado muy bien, ¿no es cierto?, en eso nos han enviado, hemos hecho los informes del Alfa, ¿no es cierto?, y los informes del FIDE también, de emergencia, y en eso se han respondido. Estuve en contacto con la directora del Servio para ver, ¿no es cierto?, mañana que puedan levantar, ¿no es cierto?, un catástrofe de viviendas que están inhabitables y se tiene que ahí, ¿no es cierto?, poder hacer una inversión mayor en algunos subsidios, ¿no es cierto?, en sitios propios, o alguna otra fórmula que hay en los centros del Servio. Esa es la situación, nuestra común. Alcalde, bueno, las imágenes son súper gráficas de la emergencia que se está viviendo ahí en Lota, en su comuna, usted dice, una imagen que no se vivía desde el 84, y hay un llamado también a la autoridad para los trabajos de mejoramiento de los canales Caupolicán y Julio Rivas, entiendo que básicamente el Caupolicán. Ahora, la afectación a las personas, la afectación a las viviendas, ¿tienen un catástro?, porque ya se está hablando, al menos en la región del Bíoío, de 1.800 casas afectadas. ¿Usted tiene como autoridad un catástrofe de los vecinos?, ¿cuántos vecinos están afectados ahí en Lota? Eso es efectivo. Tenemos del orden, los casos que hemos pesquisado ayer y hoy día, del orden de 177 casos de familias, inundaciones, nosotros todos suelen ser mojados, ese es el catástrofe que manejamos nosotros. 177 casas afectadas, y ahí usted, como municipio, dispone de albergues. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Están yendo a casas de familiares? ¿Y cómo se está viviendo la emergencia a esta hora? Porque entendemos que todavía está lloviendo ahí. Así es. Bueno, yo quiero destacar, ¿no es cierto?, la disposición de los dirigentes vecinales de algunos clubes deportivos y familiares, por supuesto, que han acogido, ¿no es cierto?, a familias, y para pasarnos estos momentos difíciles en un lugar que tenga condiciones distintas. Eso es lo que ha ocurrido. Y el albergue, ¿no es cierto?, tenemos una escuela ahí como alternativa también, que la estamos implementando, si eso implica que aumenta los casos, no es cierto, está sin duda disponible ese colegio, el colegio Santa María Guadalupe, que está a una cuadra de la municipalidad. Alcalde, ¿cuentan con el recurso material, con el recurso humano también, para poder, por ejemplo, rescatar a las personas que no tienen la posibilidad de salir de sus casas y que efectivamente quieren abandonarlas e irse a estos albergues, o están limitados también en poder atenderlas porque no ha llegado por el corte de ruta, no ha llegado el apoyo necesario? Mire, Senapred nos ha hecho llegar implementación previo a los informes, ¿no es cierto?, alfa que hemos enviado, y han llegado ayudas. Eso yo tengo que reconocerlo, digamos, ha sido muy eficientes. Y aquí, ¿no es cierto?, y eso explica nylon, algunos materiales, colchonetas, materiales de ropa de cama, en fin. Y yo creo que es muy importante destacar también la solidaridad en los dirigentes y los vecinos. Ya que se han organizado y nos están ayudando. Aquí estamos operando por los funcionarios municipales, no da toda capacidad, pero eso es lo que estamos haciendo. Sí, estamos viendo las imágenes, alcalde, que son bien gráficas de lo que se ha vivido ahí en Lota particularmente. Y claro, uno proyecta que esta emergencia va a durar varios días más. Esto va a requerir, por supuesto, no solamente el esfuerzo y el trabajo de la propia municipalidad, usted lo decía, Senapred también ha colaborado, pero esto va a requerir de mucha colaboración, de colaboración, perdón, de la sociedad civil y de las distintas fundaciones. Lo hablábamos también con el desafío, desafío, levantemos Chile, que también seguramente va a tener que ayudar a, bueno, levantar precisamente Lota. Bueno, cierto, aquí hay que hacer sinergia a todos. Y en eso el gobierno nos tiene que ayudar mucho más. Ya a través de todos estos informes que se envíen, porque necesitamos también materiales. Tenemos, mire, esta es la comuna que yo diría que tiene más campamentos Chile, del orden de 28 campamentos más o menos. Ahí se ha avanzado muy poco. Y es responsabilidad de todos los gobiernos. Entonces, en eso también, y son las personas que sufren, yo diría, toda la inclemencia del tiempo, ¿no es cierto?, los más desposeídos, los más pobres, están en los campamentos. Y se requiere ahí, ¿no es cierto?, mayor inversión. Pero a pesar de eso, yo diría, estamos, no sé, todos cohesionados y de alguna manera, no sé, todos colaborando para que podamos pasar estos momentos difíciles. Muy bien, alcalde Marchand, muchísimas gracias por estos minutos. Mucha fuerza también a usted, a todo su equipo, a toda la gente de Lota en particular ante esta situación. Y nosotros estamos acá atendiendo puentes también con quienes escuchan nuestra transmisión, sus palabras para, si es necesario, requerir también un mayor apoyo para su zona. Que esté muy bien, buenas tardes. Gracias, alcalde, que le vaya bien. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.